¡Ey! ¿Qué pasa peña? Para celebrar el segundo aniversario del canal, os voy a contar la historia de Planilandia. Érase una vez, porque todos los cuentos tienen que empezar así, bueno, érase una vez, en un lugar que acabará resultándonos familiar, vivía un cuadrado. Él estaba preso. De hecho, estaba acusado de terrorista y de intentar romper el orden social. Pero bueno, antes de entrar en eso, hay que explicar unas cuantas cosas. Lo primero de todo, fijaros en esto. Cuadrado no está esposado. Y no es porque esté tranquilito en su celda, es que no tiene manos. Pero no te preocupes, que no se las han cortado, el tema es que no las necesita porque vive en un mundo en dos dimensiones. Si Cuadrado está preso, os podéis imaginar que alguien lo tuvo que encerrar, así que lógicamente no es el único habitante del sitio. En Planilandia existe una variada fauna de piezas de todas las formas y colores, triángulos, pentágonos, hexágonos, vamos, todo un abanico de diversidad. Pero, ojo, la diversidad no los excluye de formar parte de un orden social, que además es muy particular. Para poder entender cómo se organizan, debemos conocer cómo piensan. Recordad, estamos en un mundo geométrico, así que el número de lados marca la perfección de las figuras. De esta manera, cuantos más lados tengas, más perfecto serás, y más alto estarás en el orden social. Es más, en este modelo tienen la creencia de que cuantos más lados es mejor, porque así vas a tener más puntos de vista y vas a ser más inteligente. Por eso, el círculo ocupa la parte más alta de esta pirámide. Estos son tratados como sumos sacerdotes, reyes, políticos, o como lo llamemos nosotros dependiendo del periodo de la historia en el que estemos. Y os estaréis preguntando, ¿y a qué se dedican estos? Pues la verdad es que hacen cosas muy importantes. Por ejemplo, ellos desarrollaron la teoría política de que en muchos lados significa inteligencia, y que los más listos son los que deben demandar. Por debajo están los hexágonos, que son los burócratas que mantienen el aparato del estado. A este grupo también pertenecen los cuellos blancos, que dirigen y gestionan las empresas. No son perfectos como los círculos, pero al tener muchos lados pueden asumir responsabilidades. Descendiendo por la escalera social se encuentran los pentágonos. Son profesiones liberales, médicos, empresarios, les va bien en la vida y no se meten en política. Bueno, a menos que saquen algún beneficio por ello, ya sabéis. Y ahora la pregunta del millón. ¿A qué grupo pertenece nuestro protagonista? Pues es un trabajador temporal que pilla contratos de mierda por tres meses y que le dicen que es de clase media. Pero vamos, que vive en la precariedad más absoluta. Pero eso no es lo peor amigos. Más abajo hay otros, los triángulos. Y estos se dividen en dos. Los equiláteros, que son la clase más baja de la sociedad, y aquí te encontrarás también a los parados. Y los isósceles, que son policías y los que se encargan de mantener el orden público. Ambos son rechazados, unos por pobres y otros por repartir hostias y multas para mantener los privilegios de los de arriba. Hey, y si creías que la descripción había acabado, pues no, aún hay más. Porque fuera del orden están los irregulares, que son rechazados por el resto y marginados. Son considerados errores de planilandia. De hecho, a veces, si la irregularidad es pequeña, intentan corregirla con una sofisticada operación que en muchas ocasiones acaba rompiendo la figura. Volviendo a la historia del cuadrado. Él estaba casado con otro cuadrado. Y es lógico, en un mundo tan matemáticamente ordenado no se permiten los matrimonios entre figuras de distintos lados. Es más, corrió el rumor que los hijos te podían salir irregulares. Ey, 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 espera, espera, espera. ¿Por qué al lado de la familia cuadrilátero hay un par de pentagonillos? No sé por qué me hago lo interesante, yo os lo puedo explicar. Los hijos de estos matrimonios siempre tendrán un lado más que sus padres. Bueno, no siempre. Porque el hijo de un equilátero será siempre un equilátero. Los isósceles, por el contrario, corren otra suerte. Ellos sí pueden ascender por reconocimiento militar. Vale, y ahora que ya conocemos un poco. De cómo funciona este mundo, ya estamos listos para saber qué pasó con el cuadradito. Ahí va. Un buen día, Cuadrado estaba aburrido, mirando por la ventana, mientras nadie pasaba. Porque la crisis sanitaria esta de las narices le había recortado las libertades a él y a todo el mundo. Y no, bueno, peña, en verdad, ese soy yo. Pero hay una cosa que tenemos común, Cuadrado y yo, es que nos aburrimos de la hostia. Solo que él aplica a otras soluciones. Se fue a dormir y tuvo un sueño muy perturbador que será el origen de su desgracia. Soñó que estaba en otro mundo. Tenía la sensación de flotar y, frente a él, estaba la línea más larga que jamás había visto en su vida. Se acercó y dijo ¿Pero qué mierda es esta? Y una voz desde la línea dijo Guarda respeto, vasallo. Entonces Cuadrado afinó la vista y vio que dentro de esa enorme línea vivían seres. Además, unos seres que no se parecían en nada a la gente de su mundo. Eran como delgadas líneas que cubrían una raya. Nuestro protagonista estaba tan intrigado que les hizo unas preguntas. Oye, ¿quién eres? ¿Quién dice eso? Soy un Cuadrado. Pero, pero, ¿qué es un Cuadrado? ¿Y dónde estás? Es aquí, aquí, delante tuyo. Pero por mucho que el Cuadrado se esforzase, la línea no podía verlo. ¿Y por qué? Pues pongámonos en la vista de la línea. Ella, como si fuese un cien pies humano roto, solo puede ver la segunda cara de la línea que tiene delante. Cuadrado, que no era consciente de eso, seguía intentándolo. ¿Me ves? Estoy aquí. Dejad de hacer el tonto. Sabes, soy la reina de Línealandia y te puedo castigar. ¿Cómo que reina? Eres una simple línea. No soy yo la línea. Soy la línea más larga. ¿Y cómo sabes eso? Da igual. Te lo cuento si no te muestras. Pero si es que estoy aquí abajo. ¿Cómo abajo? Eso no existe. Solo hay izquierda y derecha. Espera, voy a probar una cosilla. Ey, ¿qué haces? ¿De dónde ha salido esa línea? Habla por tu otra boca. Te reto a un duelo de sonidos para ver quién es el más largo. A ver, para empezar, yo no soy una línea y tampoco tengo dos bocas. Eso es imposible. Todos tenemos dos bocas. ¿Dónde estás? Pues mira, ahora... Detrás tuyo. ¿Cómo hiciste eso? Es físicamente imposible. Mira, nena, soy un ser de dos dimensiones y por lo que veo tú eres una simple raya. Yo tengo cuatro lados y tú uno. Y solo conoces izquierda y derecha. Me has calentado, vasallo. Ahora muere. Y ¡boom! De repente, después de ese frenético ataque, Cuadrado se despierta. Está sudando. Bueno, esto último, imaginaroslo porque yo animando no llego tan lejos. Y lo primero que hace es contar a su compañero o compañera, porque esto del sexo en las dos dimensiones no existe, así que no os volváis loco. Bueno, la comenta que ha soñado en un mundo que tenía una dimensión y que eran tan necios como para no saber lo que es un cuadrado. Los dos se rieron sobre lo ignorantes que podrían ser en un mundo con seres de un solo lado, con un solo ángulo de punto de vista. Todo eso les parecía una idea divertida y sugerente y estuvieron un rato riéndose con todo. Cuando por fin volvió a quedarse solo, escuchó una voz. ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Quién ha dicho eso? Soy yo. Una esfera. ¿Una qué? Una esfera, guasha. Oye, eso es la hostia. ¿Cómo has hecho ese truco, círculo? No soy un círculo. Soy un chingo de círculos que forman una esfera. Eh, ¿eres dios? No manches. Tampoco soy un dios. En mi mundo apenas soy uno del montón. Imposible. Si eres un montón de esferas, eres dios. Eh, mira. En mi mundo no se valora por la forma. Eso nos da igual. Lo que importa es lo que pueda llegar a saber cada uno. ¿Y quién manda? Las decisiones las tomamos en colectivo. Deja que te muestre mi mundo, así de seguro ya no juzgas tan gacho a los de Linealandia. Ey, espera, espera, espera. ¿Ese sitio tan triste era real? Tengo que contar eso a todas las figuras. Cuadrado dejó la esfera ahí tirada y salió a la calle a comentar lo que había visto. Empezó a generar revuelo con esas ideas tan revolucionarias y al rato llegaron los guardias que le interrogaron. No entendieron absolutamente nada de lo que decía, así que le llevaron a la mayor autoridad, el círculo supremo. Una vez que llegó allí, uff, tuvo que explicar quién era la esfera, qué era puntolandia y todo lo que había vivido. Pero el círculo le dijo, demuéstramelo. Y él no tenía capacidad empírica para demostrar en un mundo de dos dimensiones cómo era una esfera, ni nada que tuviese tres dimensiones. Trató de explicarles usando álgebra, pero ellos no querían álgebra, ellos querían ejemplos prácticos. Y por supuesto, a los círculos no les interesaba ese tipo de ideas, pero ni un poquito. Rápidamente tacharon el conocimiento como herejía y prohibieron hablar de ello. Por eso a Cuadrado lo encerraron para que no quedasen testigos. Lo que nos lleva al comienzo de esta historia. Los irregulares se están organizando, a ellos les ha llegado el rumor de que un conocimiento secreto y prohibido podría sacarlos de su situación de paria y están preparando un golpe de estado. Pero, eso es para la tercera temporada de la Filmoteca Maldita si llegamos a cumplir otro año más. Por si os interesa, esta idea está sacada de una novela publicada en el siglo XIX en Reino Unido, se llama Planilandia. De hecho, hay varias animaciones que enfocan el cuento de distinta manera a la que yo lo he hecho. En fin, que si queréis que le dediquemos un vídeo a esta historia en más profundidad, pues ya sabéis, ahí abajo en la caja de comentarios. Espero que este rato os haya entretenido. Muchísimas gracias a los 74 mil y pico por creer en este proyecto. Feliz aniversario Peña y, lo de siempre, ¡nos vemos en los vídeos! ¡Adiós! Gracias.